Cristiano Ronaldo, bendecido y muy feliz con la pequeña Eva. Cristiano está disfrutando de una está disfrutando de una etapa única a nivel personal ahora que se ha convertido en padre de familia numerosa. El futbolista no deja de sentirse orgulloso de sus hijos. Es más, no duda en publicar fotos con ellos siempre que puede y más ahora que es verano y no tiene que trabajar tanto como durante el resto del año. La pequeña Eva se ha convertido en la protagonista de su última publicación, quien aparece apoyada en su pecho. Cristiano Ronaldo se muestra feliz sosteniendo a su hija, y junto a la tierna imagen el jugador de fútbol ha añadido la palabra de bendecido acompañándolo de tres corazones. Con la llegada de Eva fue bendecido por partida doble porque junto a ella llegó su hermano mellizo Mateo. Los dos niños llegaron a la vida del portugués el pasado mes de junio, cuando él estaba concentrado con la selección de su país, Portugal. Fue Dolores Aveiro, su madre, quien viajó hasta Estados Unidos para traerse a los dos bebés que han nacido mediante subrogación. En la primera foto que publicó con los dos, escribió, muy feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida. Ahora ha formado una familia numerosa, y este año lo cerrará con tres bebés porque su novia Georgina Rodríguez está embarazada de una niña, aunque de momento no ha habido una clara confirmación. La modelo española recientemente posó para una famosa revista confirmando su embarazo con unas fotos en las que se aprecia que su cuerpo está cambiando. Además, llegó a decir a la misma publicación, soy muy familiar, me encantan los niños, la naturaleza y los animales. La relación entre el futbolista y la modelo comenzó el pasado mes de noviembre y poco a poco la intensidad de su amor ha ido creciendo, e incluso han pasado las vacaciones de verano juntos en las playas de Ibiza y Formentera. ¡Gracias!